¡Vamos! 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 Seguimos. ¡Vamos! 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 Y comienza la fiesta. ¡Solid! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Todo el mundo en el Cervillá! ¡El Valle del Cervillo! ¡Todos se ven en el Cervillo! ¡Solid! ¡Eh! 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 ¡Vámonos! ¡Eh! 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 ¡Dónde es el grupito más alegre! ¡Dónde es el grupito más divertido de la noche! ¡Dónde es el grupito más alegre! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Eres un diario serieta! ¡Se ha ido! ¡Aaahs! ¡Eres un diario serieta! ¡Pierre, aquí y abajo! ¡Está poniendo! ¡Oye, no! ¡Te lo abres! ¡Rena, rita! Yo sé que me prepara Y que me duerme en casa de mí Yo sé que soy una taja Tanto lo voy a dormir Me está por mí Yo sé que me prepara Y que me duerme en casa de mí Yo sé que soy una taja Y que me duerme en casa de mí Y que me duerme en casa de mí ¡Vamos! ¡Vamos! Nota lo voy a dormir en casa de mí ¡Vamos! No sé que me duerme en casa de mí Y que me duerme en casa de mí